¿Lo hemos estado haciendo mal? ¿Realmente no hay que jugar Rexy con Hidra Titánica? ¿Qué está pasando? ¿Qué es el título de este vídeo? Bueno, pues como habéis visto, no. No hay que jugar Rexy con Hidra Titánica. Pero estaréis flipando seguramente, estaréis diciendo Pero si en los vídeos anteriores no la enseñaste y va muy bien, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de repente ya no? Porque hay una mejor opción que realmente teníamos a día de hoy, Ya ha pasado 11 días desde que empezó la Season, ¿vale? Ya ha habido tiempo para probar diferentes builds, diferentes cositas Y es cierto que la Hidra Titánica no va mal con Rexy, pero no sé si los que lo habéis probado Falta un pequeño daño ahí como para one-shotear y muchas veces los enemigos se escapan a nada de vida Que sí, aguantas muy bien, pero después no los puedes llegar a matar Porque te falta ese extra pequeño de damage Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no conseguimos esa aquí? Bueno, como sabéis la Hidra Titánica da vida y también aguante Pero también da un poquito de daño, pero no el suficiente como para poder finalizar y pillar kills Entonces, ¿qué está pasando? Hay una mejor opción que se adapta mejor con Rexy, ¿vale? Es un objeto que ya existía, que ya estaba, no es un objeto nuevo, no es un objeto nuevo de los asesinos ni nada por el estilo, ¿vale? Es un objeto que ya existía, que ha sufrido uno de los cambios, que ahora les voy a decir cuál es Pero, es cierto que funciona mucho mejor con Rexy que él como lo hace la Hidra Titánica Es decir, la build de Rexy que os enseñé en estas anteriores con Hidra Titánica y tal Es exactamente igual, todo lo demás Es decir, vamos a jugar con el Thunderer Sky y todo Pero lo único que vamos a cambiar es la Hidra Titánica, ¿vale? Todo lo demás se juega igual Entonces, en vez de hacernos la Hidra Titánica, pues nos haremos el Eclipse Este objeto que era de letalidad, que era el mítico que tenía por excelencia los asesinos a la hora de jugar Vamos a ver si puedo hacer algo por aquí Vale, parece que no vamos a poder hacer absolutamente nada por aquí Vamos a dejar un War por aquí No vamos a poder entrar y ni vamos a poder hacer nada Voy a ir a por este señor Malzahar A ver si puedo pillar esta kill que es un poquito más fácil de pillar a cambio de no morir Este tira flash, vaya Vaya, la Lilia tira flash para matar ahí a la Kali No tiene flash, pero estaría interesante pegarle ahí durito A ver si viene el Darius y me ayuda aquí con el tema del cangrejo Porque si es cierto que me interesa mucho pillar este cangrejo Sé que estás aquí Vale No me da por mordisco Vale Piguemos esa kill Está bien, vamos a por el Tunde Voy a tener que echarme para atrás Pero uff, me destroza el bardo, tío ¿Qué ha pasado? El bardo me ha quitado ahí un montón Bueno, ha sido el Tunde, pero El bardo fue quien me remató Dentro de lo que cabe está bien Vamos a pillar el Tunde Y esto y esto, vale Tenemos una resistencia aquí de gratis El Darius se está inflando Así que es súper worthy de esto Si le da con la Q Lo va a tener muy complicado aquí el Darius para ganar Porque está solo Vale, había salido muy bien Pero no tanto Encima del Darius va a poner Que hay volumen y ping ¿Qué quieres que haga? Si nos están pegando y nos meten en slow y todo Y no tenemos vida para seguir Es que no sé qué quiere que haga No sé qué quiere que haga Vale Igual él ha salido beneficiado Así que no debería quejarse Voy a poner un túnel por aquí Para tenerlo diseñado Para moverme más rápido Parece que el bardo engana bien Así que eso es bueno Porque como el bardo no está Pues están 2 vs 1 Y es lo que tiene que hacer nuestra bardo Nuestra volem tiene que ganar Cuando no está tal Entonces bueno Vamos a seguir comentando el tema de la build ¿Vale? No nos vamos a distraer del tema Vamos a seguir hablando sobre Por qué Hidratitánica fuera Y ahora El Eclipse Porque Eclipse Como ya sabéis Otorga daño Otorga daño También Uy Otorga habilidad Eh Introducción de cooldown ¿Vale? Hability haste Se llama ahora Y Y también pues Eh Aparte de eso Da una pasiva Que ayuda mucho A nivel duelista Porque te da un escudo Que te permite aguantar ¿Vale? Entonces Tienes el daño que necesitas Tienes ese Hability haste Que te puede servir Como para que te lleguen Las habilidades un pelín antes Y tienes Esa pasiva Para poder Eh Ganar en los duelos Con ese Tienes ese aguante Que necesita realmente Rek'Sai Para poder aguantar En los duelos ¿Vale? Entonces Hidratitánica Tienes aguante Pero no tienes Suficiente daño Y con Eclipse Tienes como Un poco los dos ¿Vale? Vale Aquí no vamos a poder Hacer mucho más Que grande Que grande Nice GG Pon encima Cuando fue él Quien se dio la vuelta O sea ¿Qué quiere que haga? Madre mía La cabeza de esta gente Tío La cabeza de esta gente Tío Este tío Lo voy a reportar Para su casa Verbal abuse Y negativo Intentional también Porque se ha suicidado Pero bueno Eh Y nada Básicamente lo que hacemos Es cambiar Este objeto Por el Eclipse Vamos a ver si puedo Bankear aquí Ojalá que sí A ver si puedo escapar De alguna forma Se va a tirar o algo No le quitamos más vida ¿Lo matas? ¿Muere? Vale Menos mal que muera Al menos Pero que casi ni muere el pavo Vale Pillamos esto Vamos a tener que pillar Un Malmortius Vamos a tener que pillar Un Malmortius Me pillan las runas Resistencia mágica Pero aún así Nos va a hacer falta Un Malmortius Que lo vamos a hacer Después del Eclipse Obviamente Vale Buena R Menos mal que Que no se le escapa ahí Porque si se le escapa Ya era delito Vale Bueno ¿Lo matas? Ah Si lo mata Buenísima Voy a estar cerca Por si se le acerca La Lilia Que lo dudo Pero puede ser Nunca se sabe Va a ser el blue Porque ya se está echando Para atrás la escena Así que de momento No creo que vaya Lilia Ya Si va Tiraría una bola Así que Como no ha tirado nada No voy a acercarme Voy a seguir farmeando Voy a poner Voy a ver si esto Todo está bien Vale Y vamos a seguir farmeando Lo que vamos a hacer Es El Sundered Sky Después de acabar el Sundered Vamos a hacer el Eclipse Y después del Eclipse Vamos a acabar la foto Tal vez nos tenemos que rushear Antes la foto Tal vez Las de CC Nos haremos seguramente Si Las de Tenacidad Las Mercs Pero De momento Vamos a farmear esto Y vamos a buscar Una ocasión de gankeo Me encantaría ir Vale A ver si hay alguna ocasión Para que vuelva a entrar Es que si entra aquí Yo creo que muera Vale Una kill aquí Aquí ya nos vamos Con una kill Así que está muy bien Vale Voy a vamos a dejar aquí Está todo guardiadísimo Esto No podemos hacer nada Aquí la Kali Se ha suicidado Ha hecho una rotación Que no tenía que haber hecho Porque literalmente Ya lo habíamos ganado solo Y le ha cagado de darle aquí La su laner Así que le ha cagado aquí La Kali De alguna forma Pero bueno Vamos a hacernos El Eclipse A la pena Podamos tener Un poquito más de oro Y vamos a frenar De arriba a abajo Ya que abajo Ya hemos empezado Vamos a hacer De arriba a abajo Que con suerte Podremos A lo mejor Hacernos incluso Las larvas del vacío Si todo se presenta De forma positiva En esta partida Me gustaría también Gankear arriba El Darius Va a morir ahora Probablemente muera Ah, tiene Flash Vale Pues si tiene Flash Se salva A ver si no la lía Y me deja matarlo a mí Vaya Vaya Pues no podemos hacer nada O si Bien Ahí la lió Y pillamos el túnel De vuelta Para pillar Ese shutdown Que nos viene muy bien No vamos a poder hacer Las larvas del vacío Porque están estos dos aquí Vamos a poner Un ping por aquí Para tener información De lo que va a ser El enemigo Que sabemos Que están haciendo Las larvas Pero Para saber Cuánto tiempo Lo van a hacer Vale Tenemos visión por ahí Eso es bueno Vamos a farmear esto Vamos a intentar Ponernos peleados Vamos fuertes Vamos muy bien Pero vamos a intentar Ponernos un poquito Por encima De la lilia Ya que la lilia Nos saca ventaja Tanto en Farc como tal Como en kills Así que tenemos que intentar Ponernos por encima Ya que nosotros Realmente le hacemos Counter a lilia Nosotros lo que podemos Hacerle a lilia Es quitarle la R Es decir Cuando ella tira la R Si nosotros Casteamos nuestra R Su R no sirve de nada No nos llega a dormir Porque nosotros Estaremos como dentro De nuestra R Entonces esa parte De la R de lilia No se puede aplicar Y entonces significa Que la R de lilia Es useless Y no aplica nada Entonces En ese aspecto Le podemos hacer Counter Es como si nosotros Tuviéramos Cuatro habilidades Y lilia tuviera Tuviera menos Vale Aquí Tire todo bien Para que no me tiren la R No sé si la tenía Pero por si acaso Tire todo lo antes posible Para que no No me tiren la R Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a farmearnos Todo esto Están las larvas El vacío Pero no vamos a poder Pillarlo No es muy seguro Ir Además no nos conviene Con el passing Ahora nos vamos a pillar Mitad de objeto De eclipse Vamos a ver si podemos Gankear botle Probablemente Este todo guardeado Esto estará guardeado Seguramente Tal vez podamos hacer Un gankeo en línea Porque la única forma De Que veo de gankear Ahora mismo Con Rek'Sai En botlane Porque botlane Es bastante complejo Ahora gankearla Con esto Cambio de move Y demás Como La forma Que más fácil veo Es a lo mejor Hacer un gankeo Por línea Que es donde menos War se están metiendo En estos arbustos Y están metiéndonos Por aquí Entonces Lo veo más viable Estar por este lado Vamos a hacer Por aquí cerca Vale Ahí matan Muy buena R Ahí De momento Esto no voy a mostrarme Por si llega a venir Lilia Barbo Con un turno así Y hacerle el counter Ahí Ahora me voy a enseñar Para tirar estas placas Vamos a tirar las placas Por lo que pueda Porque quedan nada Para que se acabe ya Lo de las placas De la torre Queda menos de un minuto Tiramos esta placa Y nos vaquearemos Para pillar parte De Eclipse No nos da Por mil de oro Pero Estaría muy bien Tenerlo lo antes posible Porque así Significa que podremos Hacernos las botas Y podremos hacernos El Malmortius Que es bastante Esencial en esta partida Esta no la veo Tan fácil para matar Ahora mismo Donde la posición En la que está Si estoy un poquito Escuchada Pues sí En medio mueren Vamos a pillar Esto del Eclipse Y esto Todo lo que tenga que ver Con más daño Lo más carido aquí En este caso Y vamos a Farmear de arriba a abajo Darius Ha vuelto a morir Darius no está aportando Absolutamente nada En esta partida Y eso que empezó 2-1 Resuelve bastante bien Pero bueno Ha salido Heraldo No creo que podamos Hacer ese Heraldo Ahora mismo Por lo menos no Porque no tenemos Ninguna presión De líneas cercanas No tenemos ni top lane Ni media a favor Así que sería Un grave error Meternos ahora mismo Hacer el Heraldo A no ser A no ser A no ser Que Podamos lucharlo Si viene nuestro equipo O algo así Vale Esto no lo tienen guardado Sí, sí Que lo están haciendo A ver si viene mi equipo A lucharlo Voy a guardar Las habilidades Vale No le vas a seguir luchando ¿Verdad? Vale Bien Me llevo un shutdown bueno Tiro la R Para que no me tire la Esta R Bien aquí No tiene aquí Nada más para farmear Voy a poner un huercito Por aquí De estos curiosos Voy a vaquear Y voy a intentar Ya pillar el Eclipse Para prepararme Para el dragón Que va a salir Que ese dragón Es bastante interesante Es un dragón infernal A todos nos gusta Ese dragón Yo creo Y a quien no Pues tiene problemas En la cabeza Y vamos a Hacernos Parte de El Malmortius Ya que el Malmortius Nos va a venir muy bien Aquí Contra Prácticamente todos Menos contra Jinx Y contra Trundle Pero contra los demás Nos va a venir muy bien Lo malo es que Trundle va bastante bien Y Trundle tiene un late Que da Bastante miedo Pero bueno Yo creo que Es bastante Manipulable Es bastante Fácil de pelearles En grupos Y Porque no tiene mucha movilidad Entonces si lo Si lo podemos Como Quitear De alguna forma O jugar a A molestarlo A rango Evitando que Nos acerque Esto puede estar Bastante interesante No tenemos Dicen que ahí La verdad Es lo malo Esto está guarde No Y aún así Entraron como Matas Lo mato yo Con el smite Vale Voy a farmear Voy a farmear Esto para arriba Y Vamos a ver Si puedo defender Medio Porque medio Que está bardo También Dario se ha vuelto A morir Uno versus uno El rule Se sigue fedeando Cuando ya va Muy fedeado Pero bueno Vamos a ver Si podemos matar Porque tengo la R Me interesa bastante Vaya Pinche esto Sin querer A ver si puedo Hacer algo Por aquí Mucho más No voy a poder hacer Así que voy a farmear Hemos pillado una kill Y ha escapado La Kali De milagro Ha tirado buen flash La Kali Porque ha escapado De la R De bardo Yo escapé Con mi R Pero Se la esquivó Con su flash Estuvo bien Buena reacción No sé si lo hizo Reaccionando Si fue por Con las ansias De la king Pero igual Estuvo bastante bien Vamos a Meter A Tirar una coca aquí Para que pusheen Un poquito más rápido Y nos vamos a vaquear Para pillar El head drinker O si Va a pillar El head drinker Creo que es más importante Que las botas De momento Y No vamos a poder Pillar mucho más Así que nos vamos a A vaquear Con Algo de visión Podríamos haber comprado A lo mejor Una espadita Pero bueno No creo que Que sea esencial O que sea Muy diferencial Creo que Nos va a venir mejor El ward Y tener un poco De posición Un poco mejor Vista la posición Del enemigo Gracias a estos wards Vamos a De hecho Poner un ping Por aquí ¿Vas a tirar la R? No, no Vale Cuidado aquí Mucho ojo Porque tienen Muy buen CC Estos tíos Con la R De Voy a tirar Para detrás Vale Nos volvemos Por aquí No le di con la Q Pero lo matas Uff Se quedó literalmente A un tiro de mi Q Vale La Senna Y la Serafina Están carrileando Muy bien Vamos a tirar esto Por aquí Y vamos a pushar Esto Que de alguna forma Nos viene bien Vale Ahí muere El Darius No para de morir El Darius Contra lo que sea Contra Jinx Que lleva Como el culo Contra el Thrunde Lo hace de un montón Al Thrunde Le ganamos En equipo Así que Todo bien De momento No está tan Problemático Como puede llegar A estarlo O sea Tenemos que ir Tenemos que mirarnos Nuestras espaldas Porque nos puede venir Ahí la Jinx Y el Barro Puede que no hayan Backeado Y que ven Entonces hay que tener Mucho ojo aquí Vamos a pillar Este Este campamento Y vamos a Pillar ya El Malmortius Lo antes posible También tengo La opción De las botas Aún Pero creo que El Malmortius Va a llegar Antes que las botas Vamos a pillar esto Hay que defender Medio ahora Va a salir El Nashor Me gustaría al menos Tener un warcito Por ahí Tenemos ya Para el Malmortius El dinero Vamos a tirar Un war por aquí Esto por aquí Para limpiar Cualquier posible War enemigo Que tienen ahí Vamos a bajar Por el dragón No le lucharía A este Yo solo le lucharía En casos muy claros Si no lo vamos a perder Por lo general No lucharíamos Sin embargo Veis Con esta build No tienes tanta vida A ver No tienes mala vida Pero obviamente No tienes toda la vida Que te gustaría tener Que tienes con la Hidra Titánica Por lo menos Pero si es cierto Que tienes mucho más daño Si lo habéis fijado Hemos tenido bastante buen daño Contra los enemigos Así que está bastante bien Esto lo tenemos por aquí Y lo que vamos a hacer Es Preparar el dragón Vamos a hacer esto Para tener smite Para tener smite a tiempo Nuestro equipo está luchando aquí Que esto creo Que va a salir bien A nuestro favor Ay que pena Que habéis dejado eso ahí Vale bien ahí Con suerte alcanza alguno A este No Cuidado Vale Nada Nos vamos a hacer dragón Nos vamos a hacer dragón sete Y Y vamos a asegurar Este dragón de océano Vamos a pedir el dragón Voy a guardar Creo que el smite Por si van al Al nash Que lo dudo Pero No Lo voy a tener que tirar Por la R de Jinche Creo Por la milla Que está también por aquí Buah Aquí me voy a tener que escapar Como sea Como sea Pero voy a tener que escaparme Por aquí Me encantaría matar a este Selvatillo No te voy a mentir Pero no está tan fácil Voy a pillar esto Y vamos a ir por aquí A defender La La del individuor Porque esta va a caer ya La del individuor Vamos a defenderlo Porque esta cae ya Chiquita bestia El túnel este Que va a girar Federado por Por el Darius Vamos a pillar esto Vamos a ver Si podemos De alguna forma Matar aquí Pido la R Si esto puedo Vale Doble por ahí Casi pido la triple Pero tenía flash Vale El mal saca No da ni oro ya Le pegué un mordisco Y me dio 170 Que pensé que era asistencia Y no lo era Era la kill Vale Vamos a A por el Nashor Si Me parece buena call A ver Bueno No me parece muy muy buena call Realmente Porque están todos vivos Está el trumle sobre todo Creo que no tenemos Buen daño Para bajarlo así Rápido No tenemos una kai O así Tampoco tengo smite Y va a llegar el trumle Es lo que no me gusta No me gusta No me gusta Estoy diciendo que pare Necesito tener visión Un poco Vamos a ver si lo siguen haciendo O no Parece que no Vale Pero no No me gustaba nada No tiene la R Pero le maté igual Cojones Vale Pues vamos a hacer El red este Que tenemos por aquí Que nos va a dar el red A todos Que es el red mejorado Por nueve Malsa Van de Wade Dice el trumle Pues por nueve Darius también Por dios No sé que estás comentando Bien Darius Pues nada Por nueve Darius No Ya está Ya hemos cambiado Ya Darius está actuando De forma positiva En esta partida Vale Vamos a pillar Esto Y después De esto Nos vamos a comprar Las botitas Y después de las botitas Nos vamos a comprar Algo de aguante Yo creo Algo Que nos sirva De aguante Un ángel guardián Yo creo que estaría Muy bien aquí Así que vamos a pillar esto Una pena Que hayan quitado El cronómetro Porque la verdad Es que el cronómetro Ha ayudado bastante En estas situaciones Pero bueno Si es cierto que también Era muy ¿Cómo decirlo? Muy pesado Con los Magos Porque el cronómetro La verdad es que Les ha salvado muchísimo Era muy Es muy counter De los asesinos Hay campeones como Rex Y también Es muy counter Por ese estilo Porque literal Lo vas a guanchotear Y tiran el Tiran el Cronómetro Y hacen un montón De tiempo Para que llegue El equipo enemigo Y mate al asesino Y el asesino Claro Tiró todo Para entrar Y después Ya no puede salir Sin matar Entonces es como No veo Hacer dragón aún Vería más Hacer una cazada aquí Una cazadita Por aquí Lo veo más Algo así ¿Ves? Hacer la R Tenemos kill Y ahora sí podemos Hacer algo Le tiro el smite Así le quito el escudo Vale Y vamos ahora sí Pillarle El bicho este Voy a hacerme el blue En lo que mi equipo va subiendo Este blue es para todos Así que nos interesa Que lo hagamos Vale Y ahora sí que hacemos El Nashor ¿Veis? Es que era más importante Hacer esa cazada Antes que Que el Nashor Porque ahora sí Estamos en ventaja numérica Ahora está más seguro Hacer este Nashor Hay que hacer Hay que tener las cosas Con cabeza No podemos Meternos de lleno Cuando está el equipo enemigo vivo Que es algún error Que cometen mucho En hilo bajo Voy a baquear Porque tenemos el fast Back Y ángel guardián Vamos a pillar esto Y vamos a pillar visión Vamos a ir hacia El ángel Hacia el dragón 7 Al final hemos remontado Demasiado bien A la lilia Y mira que la lilia Va mejor que nosotros En todo En farmeo En KDA y todo Pero veis que se puede remontar O sea simplemente es Mantener la cabeza Estar en focus Y saber lo que tienes que hacer Ya está No es otra Vamos a hacer esto Y vamos a hacer el dragón Ya que esto me lo hago rápido Así que no me No me importa Tardará un pelín Para el dragón Porque la pelea Es realmente la misma Nos vamos a cruzar Con los mismos Al mismo tiempo Si lo sacan Sería perfecto Porque no tengo Smite No tengo Smite No tengo Smite Me gustaría que lo sacárais Pero bueno Hacen lo que queráis Y así lo roban Esta es la vuestra Vamos a seguir Vamos a seguir por aquí Y vamos a ver Si podemos hacer De alguna forma Alguna cazada Vale Esto lo vamos a limpiar Uff Ahí la caliza Flipado yo creo Vale Aquí hay que hacer Una cosa que estamos cometiendo Es tirar Esto Vale A ver si puedo entrar Vale Aquí he muerto Porque no he podido Castear la R No me llegó a tiempo Perfecto Me faltó como un segundo Para tirar la R Vale No Aquí muy mal Hemos dado un shutdown Bastante tocho A la Jinx Así que la partida Se nos va a complicar demasiado No sé por qué la caliza Se metió ahí Yo tampoco lo sé Pero el error Ha sido nuestro aquí Al meternos en pelear Cuando no teníamos que haber peleado esto Lo que teníamos que haber hecho Es lo que está haciendo Darius Pushear las torres de afuera Ahora tenemos que pushear Bolden Y tenemos que pushear Doblen Pushear medio Sería un error Pushear medio Debería ser una persona O por lo menos O deberíamos hacer Uno Tres Uno Vale Uno arriba Tres en medio Y uno abajo ¿Por qué? Porque si presionamos todo el rato medio Y tenemos a los otros al lado Pues van a tener que ir a defender Más a medio Y va a ser más a nivel duelista En las zonas En las sidelines Vale Pero sin embargo Si vamos por ejemplo Todos abajo Pues van a ir todos abajo Y va a ser un poco más complicado Tirar esa torre Porque tendrán más campeones Para hacer el wave clear Y limpiar la oleada Entonces hay que hacer Uno Tres Uno Porque cuantos menos campeones Hay en una torre Pues más fácil va a ser Que no eliminen Todos los minions Y entonces no van a poder defender eso Sin embargo Si hacemos Uno Uno Tres Por ejemplo Aquí abajo Van a haber tres campeones abajo Lo cual van a poder Van a tener muchas más habilidades Y van a poder limpiar las oleadas Pues mucho más rápido Aunque esté muy igualado Nosotros también Vamos a poder limpiarlo Pero claro Wave Hay solo una ¿Sabes? Entonces Y habilidades hay más Entonces es mejor que sea Un campeón Contra Toda una wave Que le cuesta así más Y entonces puede hacer Más acciones El El Silent El duelista ¿Vale? Que sería Darius Por ejemplo En este caso Y en este caso Lo estoy haciendo yo Esos que están haciendo ¿Veis? Están cuatro aquí Ellos van a estar cuatro Y voy a estar yo Solo contra alguien Aquí Alguien que puede estar aquí Escondido O Puede que ni siquiera venga Vamos a tirar esto De momento tiramos esto No defienden Están luchando Vale De momento No han sacado nada Nosotros seguimos tirando Por aquí Y vamos a seguir tirando Vamos a seguir tirando Ellos siguen ahí Nosotros vamos a seguir tirando No podemos llegar a esa pelea Y tampoco aseguraremos Que ganemos aquí Si me viene Tlunde Lo voy a tener jodido Voy a tirar Esta cosa Voy a tener que lucharle Le tiré la R De primeras Pero no se No se tiró Tuve que castearlo Dos veces Y se fue a tirar Como de último segundo Pero ya iba a morir aquí Lo bueno es que tiramos aquí Torre Ahora vamos a hacer lo mismo Pero en la zona superior Vamos a Ahora tenemos El ángel guardián Y vamos a hacer algo Vamos a hacer algo interesante Aquí Porque no me ¿Cómo? No me va el ítem set ¿Por qué? Porque no tengo El ítem set Ah Porque no lo tengo Con Rexha de aquí Claro Vale Pues nada Necesitaríamos Pillar Es que ángel guardián Nos viene bien Pero claro Si nos matan Nos van a volver a matar igual Yo diría un cielo de la noche Y a lo mejor Y a lo mejor me estoy flipando Ojalá el rey Podría ser otra opción Mortius Cortacuras también vendría muy bien Yo creo que el cielo de la noche Sería muy bueno aquí El cielo de la noche Edge of night Vamos a hacer el edge of night Creo que puede venir muy bien aquí Porque No tienen tanta vida El único que tiene es así Trangle Entonces Creo que el cielo de la noche Nos puede venir bastante bien aquí Además del escudo Inicial que nos puede dar Para evitar ahí Algún pequeño slow Que nos puedan aplicar Vale Vamos a poner un guardcito En el Nashor Y vamos a irse al dragón Que es alma para nosotros Y lo pillamos Así que esto es un puntazo Para nosotros Porque es un dragón De océano Nos puede venir muy bien Vamos a pillar este dragón Tengo el guardián No me preocupo Tengo flash también Esto debería salir muy a nuestro favor Aquí vamos a acabar la partida Aquí vamos a acabar la partida Esto es GG Y así hemos ganado esta partida Pues ya lo veis No a la titánica Y si al eclipse Probadlo Y decidme que tal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Ey!